Señores, muchas gracias. Vamos a hablar de nuestro segmento histórico, acostumbrado los jueves. Hoy no vamos a hablar de una historia en específica, sino vamos a hablar del contexto histórico en general, en definición. Porque nuestro objetivo de este programa es educar y que conozcamos nuestra historia para no repetirla. Recuerda que el que no conoce la historia, está condenada a repetirla. Pero vamos a hablar de historia ya de cómo el ser humano como civilización. No vamos a hablar de prehistoria o moetos, de dinosaurios, ya vamos a hablar del ser humano como civilización. Conocemos como historia la ciencia que estudia los hechos pasados, las cosas de atrás, de saber de dónde vinimos. Esa es la historia en definición. La historia ha pasado por varias épocas, varios periodos y varias eras. La primera era es la era antigua o la edad antigua, que es donde nace la civilización. Con la Mesopotamia como primera civilización, tierra entre ríos, el significado de la Mesopotamia en griego. O sea, estaba entre el medio Tigris, el río Tigris y el río Éufate. Esa civilización tenía como capital Alameca y es donde en esa civilización nace la escritura, nace las religiones politeístas, monoteístas, o sea, de un solo dios y de varios dioses. También se dieron esa civilización, la egipcia, que fue la segunda. Estaba también la civilización griega, que es la madre de la cultura antigua o de las ciencias antiguas. Todo lo que conocemos prácticamente, nombre de ciencia, agua, hidro, bio, está en griego por la conquista de Alejandro Armando, conocido como Alejandro el Grande. Como ya decimos, la primera civilización fue la Mesopotamia, capital Alameca. Luego cambió a Babilonia, conquistada luego por los persas de Darío el Persa. Y luego conquistada por Alejandro Armando. Y por último estaban los egipcios. Esa civilización termina con el Imperio Romano, el imperio más grande de todos los tiempos y el más duradero, casi mil años, el dominio del Imperio Romano sobre la Europa Antigua y parte de Asia. En el año 476 d.C. cayó el Imperio Romano del Occidente y se inicia lo que se conoce como la Edad Media. La Edad Media, que es la era donde nacen las grandes escrituras, un periodo de renacimiento, donde su protagonista Leonardo da Vinci fue su mayor precursor, fue el año de los papados. Y la época también donde el cristianismo tomó su mayor fuerza y su mayor auge y su mayor poder, donde se construyó la iglesia que conocemos como el Vaticano, la San Pablo y la Grande Basílica en el mundo. También fue la era de Martín Lutero, con el famoso Reforma Protestante y donde nacen las iglesias protestantes o evangélicas como conocemos hoy. La tercera era es la era moderna, que data desde la caída de la Edad Media en 1492 con el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa en 1889. En la Edad Moderna se descubre el nuevo continente, el continente donde estamos, el nuevo mundo y la hispanidad en el continente americano, donde se unieron nuevas civilizaciones, como eran las iniciaciones indígenas, aztecas, incas, aborígenes, todo tipo de los que conocimos como sindios, realmente eran nativos. En esa era también se inició también la industrialización en el continente americano, la traída de muchos, también el cristianismo, estuvo su base también aquí en el continente, la evangelización y muchas adquisiciones que se hicieron aquí en el continente con la adición del nuevo mundo, un continente que no estaba en la lista de la acera antigua. Ya en 1889, Revolución Francesa, inicia la era de la industrialización y capitalización de empresas, de la política, lo que conocemos como términos izquierda, derecha, conservadores, liberales, hasta la brisa de hoy es el área donde estamos viviendo, en donde esa era ha sido afectada por varios periodos, independencia de los países latinoamericanos y del Caribe, como Haití, su primer país en establecer su independencia, el 2 de enero del año 1804, también estaba la independencia y el nacimiento de la República Dominicana, en el año 1844, Venezuela, México, casi todos los países del continente estuvieron sin independencia en esa era y se constituyeron como el contexto de república, república, en la cual se separó de lo que era colonia a lo que es república independiente, o nación o soberana, como usted lo quiera llamar. Recientemente tuvimos afectación también de la primera guerra mundial que estaba dentro de esa era, del 1914 a 1920, y de la segunda guerra de 1929 a 1945, con la caída de Hitler y el eje fascista. La guerra fría inicia en 1945 a 1989 con la caída del Murebelín, ya esa era fue dominada prácticamente por Estados Unidos como Imperio del Este, y la Unión Socialista Soviética, la UR, como el Imperio del Oriente, Estados Unidos del Occidente y la UR del Oriente. En el 1989 ya cae el periodo de guerra fría, iniciando la era de la modernización en el sentido de comunicación, el internet, o sea, la era digital, la persona nativa, la cual es basada más con el conocimiento. Esto ha sido un resumen de lo que es la historia en totalidad, ya del jueves en adelante estaremos dando temas específicos, tanto nacional como historia mundial, historia continental, para que estemos más educados. Señores, mañana seguimos con el programa De Frente con la Comunidad. Bendiciones para todos. De Frente con la Comunidad, un programa donde los intereses del pueblo son nuestra prioridad. De forma responsable y veraz, te presentamos la problemática, tal y como ocurre, De Frente con la Comunidad.